Bueno, Yussi 11, Charlie 11 y... ...vino con la película de Batman. El nuevo reboot de este personaje tan conocido tanto en los cómics como en el cine. Y esta película nos querrá dar un nuevo enfoque del hombre murciélago, dándonos sus dos primeros años como Batman. Y después de dos años luchando contra el Kimmen, Batman explorará la corrupción existente en la ciudad de Gotham y el vínculo que está con su propia familia. Además, entrará en conflicto con el asesino en serie conocido como Enigma, el nuevo villano de Gotham. Pues nada, en 2022 nos llega a este nuevo enfoque del personaje. Después de tantas películas, tantas historias, tantas veces contadas la historia de este hombre murciélago, nos llega a esta nueva versión en lo que es una versión más oscura, más detectivesca, más los inicios del hombre murciélago. Y qué queréis que os diga, la mejor versión que hemos tenido de Batman. Y es que, vamos a ser francos, estamos ante una de las mejores películas del género de superhéroes, pero es que estamos ante una de las mejores películas de lo que llevamos de año y lo que podría llegar a ser la mejor película de Batman. Y bueno, como no era de extrañar, creo que está claro que vamos a comentar todas las películas que han salido de Batman. Y obviamente que vamos a empezar por Batman del año 1966, una película basada en la famosa serie, y es un placer culpable. Esta película no tiene nada de otro mundo, pero aún así es divertida y a mí me encanta. Y ahora sí que sí, y en el año 1989 llegaría la primera gran versión de Batman a la pantalla grande, una película que haría justicia a su nombre, a Batman. Y esta primera película a mí me parece una gran película, con un Michael Quinton como Bruce Wayne increíble y un Jack Nicholson como Joker, que es alucinante. Es que aún así, unos años después, llegaría Batman Regresa, Batman Returns, una de las mejores películas del hombre murciélago. Y varios años después, después de que Tim Burton fuese despedido, George Schumacher se encargaría de las otras dos películas de la saga de Batman. ¿Y qué queréis que os diga? Batman Forever es un placer culpable, pero es que es mala en muchos sentidos. Y si pensamos que no podía haber una película peor que Batman Forever, llegaría Batman y Robin para convertirse en una de las peores películas del género de superhéroes. Y después del desastre de Batman y Robin, no se volvió a hacer una película de Batman hasta muchísimos años después, en donde Christopher Nolan nos trajo Batman Begins, que es la que menos me gusta de la trilogía, pero aún así es una grandiosa película con un Christian Bale fantástico. The Dark Knight, el caballero oscuro, es una de las mejores secuelas de la historia del cine, pero es que no contento con eso, es una de las mejores películas del género de superhéroes. El caballero oscuro es un auténtico peliculón. Y obviamente que no me puedo ir sin recalcar lo grandiosa que es la actuación de Heath Ledger como el Joker, que es uno de los mejores villanos de la historia del cine. Y para cerrar con la trilogía, llegaría The Dark Knight Orises, el caballero oscuro y la leyenda renace. ¿Qué queréis que os diga? A mí, en varios puntos, me gusta mucho más que The Dark Knight, el caballero oscuro. A mí me parece un auténtico peliculón, con un villano impresionante y un cierre perfecto. Y después de la trilogía del caballero oscuro, llegaría Batman vs. Superman, en donde Ben Affleck interpretaría al caballero oscuro. Y a mí personalmente, aunque es muy criticado, me parece que el Batman de Ben Affleck es un Batman buenísimo, porque es un Batman maduro, que ya lleva años siendo Batman, y que no le importa hacer lo que le dé la gana. Para mí es un gran Batman. Y pues nada, después de comentar todo lo que son las pelis live action de Batman en el cine, toca llegar hasta 2022 y comentar The Batman de esta nueva película. Pero antes de nada, comentar su director, Matt Reeves. Matt Reeves dirige esta película y de verdad que es que estoy a sus pies. Sus cuatro largometrajes anteriores me encantaron, pero es que con The Batman demuestra que es un director impresionante. Él comenzó en 2008 con un fanfuten como era Cloverfield, que esa película está muy bien. Continuó con Déjame entrar de 2010, que parece una de las películas más interesantes de vampiros que he visto en toda mi vida. Y continuó con dos peliculones como son El amanecer del planeta de los simios y La guerra del planeta de los simios. Y ya en 2022 que nos trae The Batman. ¿Y qué queréis que os diga? Yo estoy feliz, feliz de que esta película sea tan buena y de que sea un película. Porque yo siempre le tuve ganas de ver una nueva versión de Batman. Siempre creo que una película de Batman es siempre necesaria porque son los mejores personajes que hay actualmente, tanto en el cine como en el cómic como en todo. Y de verdad que esta película nos ofrece algo nuevo, algo original. Después de tantas películas no pensamos que aún faltasen cosas por contar. Pero es que esta de Batman nos trae una nueva versión del personaje, una versión de todo, una nueva versión de Ciudad Gótica que no habíamos visto antes en el cine. Matt Reeves ofrece una versión oscura del personaje dando un ejemplo de cine negro al estilo de Seven de Jim Fincher o Zodiac. Pero es que incluso tiene cosas de Saw. O sea, es increíble todo lo que tiene esta película. Olvidando todo lo anterior es que de lo que estoy tan feliz es que nos hayan dado una versión mucho más oscura del personaje. Pero que es que no tenga miedo a ser más violento, más crudo y que esté aprendiendo a lo que todo lo que conlleva ser el hombre murciélago y que lo veamos trabajar junto a la policía como un detective que vaya buscando trampas, que vaya buscando pistas y que tenga que hacer rompecabezas. Y ha llegado el momento de comentar a Robert Pattinson como Batman. Yo me considero muy fan de Robert Pattinson. La saga de Crepus Crono no me disgusta. Pero sobre todo por sus películones como Good Time que me parece impresionante. The Lighthouse que para mí es una obra maestra absoluta o por ejemplo El Diablo a todas horas. Pero tiene muchísimas otras más películas que son impresionantes. Un gran actor. Pero es que si hablamos de actores es que estoy a los pies de Paul Dano. Ya había demostrado que es un actor impresionante de los mejores que tenemos actualmente. Pero es que su papel aquí. Enigma es uno de los mejores personajes de toda la historia. Y si os gustó Paul Dano en la película os recomiendo Prisoners de Dennis Villanueva y Pequeña Miss Sunsides. Sus dos mejores películas en mi opinión. Pero lo digo en serio cuando digo que El Enigma de Ryder me parece uno de los mejores villanos del género de superhéroes y de toda la historia del cine. Su papel es increíble. Todo lo que cuenta te parece impresionante pero es que como lo arma todo por eso he dicho que recuerda mucho a Shaw con sus trampas y demás. No, yo estoy encantado con este personaje. A mí me ha encantado. Y esta nueva Catwoman me ha encantado. A mí me ha encantado. Tanto su romance con The Batman me ha encantado. Pero no supera a Michelle Pfeiffer que para mí es la Catwoman perfecta. Y ya en serio, es que me cuesta decir cosas al más de esta película. Es que hacía tanto tiempo, o sea, en lo que llamamos de año, que no me gustaba tanto una película como The Batman. Pero es que todo esto sin dejar atrás las grandes secuencias de acción. Porque es impresionante. O sea, empezando por toda la persecución que tiene con el pingüino. Me voy a destacar, como he dicho, el papel del pingüino con Colin Farrell. Pero es que cualquier momento de acción es impresionante. Tanto visualmente, como todas las peleas, como todas las secuencias. Es que cinematográficamente la película me ha parecido flipante. Toda la dirección, los colores, la fotografía, todo está perfecto. La relación de Catwoman con Batman me parece flipante. Las peleas son una pasada. Pero es que todo. O sea, es que me cuesta, como he dicho, decir cosas malas de esta película. Los momentos, la fotografía de las escenas de Catwoman en las fiestas. Cuando Batman y Catwoman graban en el edificio. Toda la fotografía, toda la iluminación. Todo es flipante. El momento en el que Batman está en el callejón y le están disparando y le está peleando. Queda perfecto. Y hay que decir, si es que la primera aparición de Batman en la película es una pasada. Y todo, 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 toda la acción, la secuencia de acción, la emoción de la película, todo lo que nos están contando. Todo es flipante. Y es que cinematográficamente es una pasada. Y en serio, yo sé que no es una película perfecta, que tendrá sus fallos. Pero yo prefiero obviarlos. Porque me ha gustado tanto que prefiero quedarme con lo bueno y lo mucho que me ha flipado este auténtico peliculón. Y es que estoy maravillado. Que es que con tantas versiones que hemos tenido de Batman, tantas películas de Batman. Aún así hay historias nuevas que contar, cosas nuevas que contar, versiones de personajes nuevas que ver, un nuevo Batman. Y de verdad que estoy como loco porque sigan con esta versión, con esta historia, que Matt Reeves haga una trilogía o lo que quiera. Nos deja puerta aberta para más películas y quiero ver más villanos, más mitología de esta nueva Gotham. Y lo quiero ver todo. Que me den todo lo que puedan de Robert Pattinson como Batman. Y pues nada, ya para concluir solo me queda decir que todo el mundo vaya a verla. Que todo el mundo lo flipe con lo visual, con lo potente, con lo todo que es esta película. Porque como ya he dicho, para mí es una de las mejores películas del género de superhéroes. Es la mejor película de Batman. No sé si el mejor Batman, aún tengo que pensarlo. Pero lo que tengo claro es que los villanos, las interpretaciones, el soundtrack, la dirección. Todo en esta película es absolutamente increíble. Y de verdad que es que no tengo nada malo que decir de ella. Estoy encantado, estoy muy feliz. Y solo me queda decir que The Batman es un auténtico peliculón. Mi calificación final para The Batman es un 9.5. Pero bueno, o sea, la nota que les he traído como siempre aquí abajo en la descripción me puede ser agradecido. Pero como siempre, dame la like, suscríbete, activa la camarita para no perderte nuevos vídeos. Y quiero que me dejes cuál es tu versión favorita de Batman, cuál es tu película favorita de Batman. Nos vemos en este vídeo. Y a cuidadas chavales. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. This guy's crazy. You're a part of this too. How am I part of it? You'll see.